¿Qué tal? Feliz inicio de semana, qué gusto saludarlos, bienvenidos a Voto Municipal 2024, programa número 21 de esta serie que iniciamos el pasado 16 de octubre, donde entrevistamos por día a tres candidatos de las alcaldías de los cantones de todo el país, excepto la provincia de Guanacaste, al que tenemos un espacio especial reservado todos los días, lunes, martes, jueves y viernes a las dos de la tarde. Recordarles que Voto Municipal y Guanacaste Decide no se emite los miércoles, debido a que transmitimos la conferencia de prensa del Consejo de Gobierno, así que le invitamos lunes, martes, jueves y viernes de una a dos de la tarde, Voto Municipal. Y a las dos de la tarde, Guanacaste Decide. Por cierto, hoy iniciamos las conversaciones con los candidatos al cantón de Tilarán. Hoy tendremos dos aspirantes para Tilarán. Los tendremos aquí en vivo en el podcast que generamos a las dos de la tarde desde nuestros estudios en Liberia. Así que, finalizado este programa, inmediatamente nos pasamos a Guanacaste Decide, a las dos de la tarde con dos aspirantes y luego vendrá mi programa del señor David Peyri. Hoy tenemos tres candidatos. Vamos a estar en la provincia de Cartago y en la provincia de San José. Vamos a estar en Cartago, en El Huarco y en Acosta. El primer invitado es don Luis Gerardo Arce Valverde. Él es candidato al partido Frente Amplio por el cantón central de Cartago. Hasta la vieja metrópoli enviamos nuestro saludo y nuestro agradecimiento por permitirnos conversar con usted, don Luis Gerardo. Un gusto saludarlo. Me gustaría que iniciara contándonos quién es Luis Gerardo Arce, la persona, el ciudadano. Bienvenido a Voto Municipal. Buenas tardes. Muchísimas gracias, don Guillermo, y a las personas que nos siguen por Canal Tribisión, Canal 36. Para mí es un gusto que me extendiesen esta invitación a participar en este encuentro con candidatos, con personas candidatas y pues atendiendo de manera inmediata a su pregunta, don Guillermo. Luis Gerardo Arce Valverde es un cartaginés que toda su vida ha luchado y ha querido lo mejor para el cantón central de Cartago. Mi familia de allí, por formación primaria y secundaria, pues también la realicé siempre en el cantón central de Cartago, en la Escuela Ascensión Esquivel y Barra y en el Colegio San Luis Gonzaga. Soy de formación profesional historiador, ¿verdad? Graduado en la Universidad de Costa Rica. También tengo una experiencia, pues, de trabajo comunal en algún momento con el hogar Nuestra Señora de la Esperanza, que atienda personas enfermas de VIH y SIDA en Cartago. Y siempre con un vínculo arraigado y de servicio a la comunidad. Don Luis Gerardo, no sé si ha visto el programa antes. La entrevista tiene el mismo formato para todos los candidatos. Tocamos los mismos temas para no inclinar la balanza a favor de ninguno. Así que a todos les hacemos las mismas consultas. Voy a iniciar. Sí, señor. Luis Gerardo, ya están viendo los televidentes en pantalla. Que Cartago, de los 84 cantones que tiene el país, está en el lugar número 18 en el Índice de Desarrollo Humano. Tienen una calificación de 9 en la prestación de servicios por gestión municipal y en el Índice de Competitividad, cuando ya se le suman aspectos como conectividad, vías de comunicación, red vial, acceso a la salud, a la educación, una nota de un 65,3% dentro de los mejores del país. Pero siempre hay margen para mejorar. Don Luis Gerardo, ¿cómo hacerlo desde la gestión del futuro alcalde? Muchas gracias, don Guillermo. Efectivamente, Cartago es uno de los cantones a nivel nacional que ocupa uno de los mejores índices en desarrollo humano. Creo que en ello incide particularmente que es un cantón que reúne grandes centros de estudio, ¿verdad? Desde colegios hasta universidades. Tenemos la prestigiosa universidad, el Instituto Tecnológico de Costa Rica, que forma profesionales de altísimo nivel. Sin embargo, como usted lo menciona, siempre hay oportunidad de mejora. Siempre hay posibilidad de que el cantón central pueda tener una mayor dignidad para su población. Y es que para nadie es un secreto que siguen existiendo demasiados problemas que le atañen al cotidiano de la población cartaginesa. Desde una mejor recolección de residuos, ¿verdad? Y avanzar hacia lo que sería la separación efectiva de los residuos, ¿verdad? En el cantón. Hasta otras cuestiones más importantes como atender en los distintos distritos, no necesariamente del centro. Llámese Tierra Blanca, Corralillo, Quebradilla. Cuestiones importantes, por ejemplo, de Red Vial, que eso sigue siempre siendo un gran pendiente en el cantón central de Cartago. Siempre hay oportunidad para mejorar en áreas de ofrecer empleos, de que la municipalidad sea un ente efectivo en la generación de empleos, de generación de empleos de calidad, atrayendo inversión u otros. Y lo que me parece muy importante, además de señalar, es la importancia de tener un cantón y una municipalidad libre de corrupción transparente ante la gente. Que tenga una persona en alcaldía de probada honestidad y transparencia, que le dé cuentas a los cartagineses, a las cartaginesas, y que sepan que no va a haber garantías de casos diamantes, casos de corrupción, porque creo que eso es lo fundamental a la hora del ejercicio de la función pública, el garantizarle a la gente que cada uno de los recursos que invierte es efectivamente utilizado en la mejora de la calidad de vida de la población. Don Luis Gerardo, uno de los cantones más poblados del país, en ocurrencia de delitos, mil ciento cincuenta y cuatro cartagineses o visitantes, tal vez que andaban haciendo turismo, un mandado en Cartago, sufrieron delitos contra la propiedad, la tacha del vehículo, un asalto, un robo, robos a viviendas. No hubo femicidios en el 2022, pero hubo catorce homicidios dolosos y una cifra de diecisiete violaciones o tentativas de violación denunciados en el cantón central de Cartago. Colaborando con las autoridades correspondientes en materia de seguridad, ¿cómo gestionar desde la municipalidad un cantón más seguro para los cartagineses? Muchas gracias, don Guillermo. Efectivamente, la ola de inseguridad ciudadana que vive el país debe verse de distintos enfoques, de distintas maneras y siempre las municipalidades, los gobiernos locales tienen una responsabilidad importante con ello. Nosotros en las propuestas y nuestro plan de gobierno estamos proponiendo un aumento del presupuesto para la seguridad, capacitaciones en temas de violencia y trabajar el tema de las personas en condición de calle. Consideramos que desde los efectos de la pandemia en el año 2020 a la actualidad es evidente el deterioro social, consecuencia pues de pérdida de trabajo, de desempleo y vemos que sigue siendo muy importante que personas que por ejemplo están en una situación de marginalidad, en situación de calle puedan tener vías para salir de esa condición a las municipalidades. En el pasado, aquí en el país y las experiencias internacionales nos dictan de que un efectivo trabajo de la población en condición de calle reduce sí o sí desde la ingesta de droga, la ingesta de licor, llevando a menores índices de delictividad. Aquí, por ejemplo, en Costa Rica tenemos la experiencia de organizaciones como Chepe Sebani, en el caso de San José y me parece que eso debe emularse en cada una de las municipalidades. Al lado de ello, la municipalidad tiene que tener una agenda en temas, por ejemplo, de cultura, de esparcimiento, fortaleciendo los espacios públicos, los parques. Reitero, no solamente en los distritos del Cantón Central, Oriente y Occidente, sino en todos los distritos. Entonces, nos parece que eso puede ser una propuesta. Uno, aumento del presupuesto de seguridad y dos, es una agenda integral en temas de cultura, espacios de esparcimiento y trabajo con las personas en condición de calle. Don Luis Gerardo, en las elecciones pasadas, en el 2020, los que escogieron al actual candidato, al actual alcalde, a Omario, fueron el 42% del padrón. Están llamados a votar 129 mil 811 cartagineses, según el último corte del Tribunal Supremo de Elecciones. Pero el 59%, prácticamente, don Luis Gerardo, no quiso involucrarse en la toma de decisiones de su entorno inmediato, que era nombrar su gobierno local. ¿Por qué el Frente Amplio? ¿Por qué Luis Gerardo son una opción válida para invitar a los cartagineses a salir a votar el próximo 4 de febrero? Muchas gracias. Tenemos propuestas en todas las áreas, un excelente plan de gobierno. Estamos convocando a un buen sector de la ciudadanía que se ha mantenido apática en los procesos electorales. Gente joven, gente que tiene intenciones y los deseos fervientes de un cambio real y verdadero. Gente que no quiere que a su alcalde el día de mañana salga en la portada de las noticias por casos de corrupción, ¿verdad? Creo que eso es lo que quieren las y los cartagineses. En mi caso, como persona joven, persona que tiene apenas 34 años, sé que tenemos un claro compromiso con la ciudadanía joven, sin que esto signifique hacer distintos, pues, por motivos etarios. Tenemos que trabajar con todas las poblaciones de todas las edades. Pero hay unos fuertes deseos de cambio de parte de la población joven de Cartago. Estas formas añejas de hacer política, estas formas que muchas veces algunos partidos, algunas personas repiten, clientelar, de llegar a ofrecer, que es el día de mañana, eso no se va a repetir. Y me parece, pues, que el hablarle de manera directa a la población joven que todavía no ha emitido su voto, que está por emitirlo, de que nosotros somos esa opción fresca para el país. Tenemos una fracción de seis diputaciones en la Asamblea Legislativa, jóvenes, y esto es lo que queremos para cada uno de los cantones del país. Personas jóvenes refrescando la política y que traigan propuestas serias, propuestas de atención a lo que la ciudadanía más requiere. Que la municipalidad se convierta en un ente incisivo, por ejemplo, para que las personas jóvenes no tengamos que estar haciendo largas horas, filas en el bus, para esperar el bus, que solucione y que mejore la situación. Entonces, esa es la opción, la opción de una política renovada, fresca, que no tiene corrupción ni lo hago que le maje. Si los cartagineses le depositaran la confianza para ser el próximo alcalde del cantón central de Cartago, luego de las reuniones de rigor y de cumplir con todo el trámite administrativo, luego de que preste juramento y se siente en la silla del alcalde, ¿qué es lo primero que intentará resolver? ¿A qué le va a entrar de primero? Muchas gracias, don Guillermo. Lo primero que consideramos necesario en el cantón central de Cartago es mejorar. Uno, ya le decía, la mejora de las vías en los distritos, ¿verdad? Los proyectos de ordenamiento vial, de mejora de caminos en cada uno de los distritos. Si queremos generar fuentes de empleo en cada uno de los distritos, eso pasa por tener y garantizar infraestructura a la gente, pasa por tener mejores caminos, pasa por facilitarles muchos de los trámites, eso es fundamental. Lo segundo sería la activación de comités fiscalizadores de vecinos y vecinas para que vigilen las obras públicas del cantón, que de manera real, en tiempo real, los vecinos y las vecinas puedan ver qué porcentaje va de la obra, cuánto falta, cuánto es el presupuesto. Hemos padecido en el cantón central de Cartago las largas presas para salir del cantón, como una empresa que además de denunciada por corrupción, tiene las obras muy lentas. Yo creo que la municipalidad, si bien es cierto, estas son obras de índole nacional, la municipalidad tiene que gestionar de manera efectiva para que las personas puedan trasladarse a tiempo a sus trabajos, que pueda realizar las distintas gestiones ante los distintos entes y presionar del lado de la ciudadanía para que estas obras que se están realizando se garanticen en tiempo y forma conforme a lo que la gente espera. Lo otro que estamos proponiendo es una articulación desde los distintos entes educativos que hay en el cantón central de Cartago para generar una sinergia de fuerzas que nos permitan posicionarnos como el cantón verde y de tecnología verde. Para nadie es un secreto que el cantón central de Cartago y muy cerca pues está el parque industrial. Tenemos, reitero, por ejemplo, el Instituto Tecnológico de Costa Rica con su escuela de ingeniería electromecánica. Tenemos el COBAO que forma personas profesionales en mecánica y tenemos el Colegio Universitario de Cartago. Si conjuntamos fuerzas y si atraemos inversión, Cartago puede posicionarse efectivamente como un cantón de tecnología verde. Tiene todas estas posibilidades, más ubicándose en el centro del país. Y lo otro a lo que le entraríamos de una vez con fuerza es el tema de la seguridad, como ya lo ampliaba anteriormente, y dos, ¿verdad? El tema de un proyecto de seguimiento de agroindustria orgánica implementada de forma progresiva y como acompañamiento a las personas productoras. Cartago es uno de los cantones que más produce, con sus cantones como Quebradilla, Tierra Blanca, Coralillo, productos que llegan a la mesa de todas las personas en el país y consideramos que la municipalidad, reitero, tiene que ser un ente efectivo que garantice que estas personas productoras puedan sacar sus productos del cantón central y crecer económicamente. Don Ligardo, yo le agradezco muchísimo su tiempo, el que nos haya atendido y brindarnos esa oportunidad de conversar con los vecinos del cantón de Cartago. Nos seguiremos viendo en el proceso de aquí a febrero. Muchísimas gracias y muy buenas tardes, don Ligardo. Muchas gracias, don Guillermo, y muchísimas gracias a la audiencia del canal, de la distribución canal 36. Un gusto. Gracias, muy amable. Buenas tardes. Nos vamos a una pausa y vamos a quedarnos en la provincia de Cartago, pero cambiamos de cantón. Vamos a ir al Huarco. Será después de la pausa. Ya volvemos. Gracias.